hola amiga fashion que tal como están espero que todas se puedan encontrar muy bien y estén teniendo un feliz y bendecido día por aquí yo me encuentro nuevamente saludándoles para dejarles este vídeo en el cual les voy a compartir algunas ideas para vestir específicamente para mujeres de 40 años por si tú ya entraste a esta edad y te interesa vestir con mucho estilo llevando ropa muy adecuada que sea cómoda y muy femenina pues aquí aprenderán algunos tips que les puede servir mucho para vestir tanto en ocasiones formales como semiformales elegí variadas ideas de la web que en lo personal me parecieron muy interesantes y sin duda algunas son versátiles la mayoría son con prendas muy básicas en colores que se puede utilizar en todas las estaciones del año sin ningún problema encontrarán para todos los gustos ya que llevaremos prendas como ser pantalones faldas vestidos blazers abrigos para que también se puedan adaptar a cualquier clima si quieren ver más contenido suscríbete y también pueden regalarme un like y compartir este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!